...y aunque se oponga el mundo va a ser mía porque la quiero... ...y no me hable a su papá, que a mí es todo la reto... ...y aunque se oponga el mundo va a ser mía... ...cuando estamos hablando de la danza tradicional, de la danza folclórica... ...pues es el saber el porqué de ese baile, el porqué de esa danza... ...de dónde son los orígenes de la danza... ...yo diría que hay una parte de ellas que son baile de raíz... ...baile de raíz quiere decir que se ha ido transmitiendo de generación en generación... ...que no podemos decir una época concreta en la que ese baile nació... ...y después también es verdad que dentro de la danza folclórica... ...hay bailes que son más coreográficos... ...basado siempre en nuestro baile de raíz, como puede ser por ejemplo la Jota... ...pero hay bailes que son coreografías... ...que algunas de ellas ya tienen incluso 100 años, ya son centenarias... ...pero como digo, sabemos que se crearon en un momento determinado... ...pues por un coreógrafo, por un folclorista... ...como pueden ser, y nombro por ejemplo, pues el baile del cohanuco... ...o la baila de Hidio. Si os tengo que decir, un baile que quizás nos represente a toda la comunidad... ...incluso a todo el país, pues igual hablaríamos de la Jota... ...Jota que además en Cantabria tenemos diferentes modalidades... ...depende de donde se baile, tenemos la Jota Campurriana... ...tenemos la Jota de la zona de Liébana, tenemos la Jota de Laredo... ...y tenemos la Jota Montañesa, que bueno, pues como nosotros decimos... ...la Jota Montañesa es la que siempre bailábamos las agrupaciones... ...de la zona de Torrelavega, de la cuenca del Besaya y su comarca. La Jota Montañesa es un baile tradicional de la comunidad de Cantabria... ...la Jota se baila con variantes en toda España, pero nosotros... ...nuestra Jota tiene unas singularidades que le hacen un poco peculiar... ...al resto de las comunidades. ...es una danza, un baile popular, un baile popular tradicional... ...que está caracterizado por su espontaneidad... ...y no por las estructuras coreográficas que son más relacionadas... ...o que hay que relacionarlas más con las danzas de índole tradicional. Vamos a recordar que folclore, la palabra folclore, significa cultura del pueblo... ...entonces nosotros siempre decimos que el tener niños o juventud... ...que conozcan el folclore, los hace más cultos... ...porque conocen una cultura, que es la cultura del pueblo. ... ...